La eternidad está a las puertas. Muy pronto llegará ese día donde todos viviremos para siempre. No sé tú, pero yo no quiero vivir solamente 70 u 80 años. Estoy esperando un bebé y quiero poder ver a mi hija crecer y vivir para siempre. Yo quiero vivir eternamente al lado de Jesús, del autor de la vida y la salvación. Yo no quiero quedarme simplemente en esta realidad. No me conformo con el dolor, con el sufrimiento y con todo lo que vivimos. Quiero vivir para siempre, pero quiero vivir para siempre en un lugar nuevo, renovado y solo podemos conseguirlo a través de Jesús. Esto está a la puerta. Está a la puerta y llama a Jesús diciéndote que muy pronto Él vuelve. Por favor, ábrele y disfruta de la eternidad todos juntos. ¿Sabes con quién me encantaría disfrutar de la eternidad? Con mis amigos de inverso. Chicos, yo quiero estar con vosotros eternamente ahí y hacer miles de inverso hasta que nos acabemos las temporadas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Muy bien. Muy bien. Tristes. Tristes. El último capítulo. Es el último episodio y es un episodio muy especial. Tres meses ya. Tres meses ya de estar en este proyecto. Yo creo que ha sido muy bendecido. Y sabéis, agradezco muchísimo. Todos estáis detrás de ello y también quiero agradecer especialmente a esa feliz y al Departamento de Jóvenes Adventistas de España porque nos dan oportunidad de estar aquí todos juntos compartiendo este inverso y sobre todo, no sé, pero a mí esto me nutre primeramente a mí. Así que me gustaría preguntaros, la última bonus question es la última. ¿Qué os lleváis? ¿Qué os lleváis de esto? ¿Qué os lleváis de inverso? ¿Qué os lleváis de esta lección? ¿De inverso? ¿De esta experiencia? ¿Qué os lleváis a vuestro corazón después de todo ello? Si queréis compartir. Yo puedo decir que este inverso lo he sentido mucho. No diré en qué capítulo, pero en más de uno he estado a punto de llorar de lo mucho que me ha tocado y de lo mucho que me ha impactado. Y otra cosa que me ha parecido increíble y me lo sigue pareciendo es los interiorizas. Bueno, el análisis de los versículos. Esos versículos que los lees de primera y dices, no sé, ¿qué saco de aquí? Y luego lo vuelves a leer y dices, ahí va, pero ¿y esto? ¿y lo otro? ¿y lo otro? Me parece increíble porque es algo que hasta ahora no. Qué guay. Muchas gracias, Helen. Pues mira, yo me llevo el hecho de que es verdad que es muy importante, obviamente, estudiar la palabra de Dios, nutrirte de ella, no solo por ti mismo, sino también para estos momentos en los que tienes que compartirla. En los que quizá pueda llegar alguien que por 5 o 10 segundos tuyos que tú puedas compartir con él, le toques el corazón y pueda provocar un cambio, no sé. ¿Sabes? Y de ahí la importancia de estudiarlo. Sí. Bueno, qué guay, qué guay, Dani. Yo creo que saco a haberlo estudiado juntos, con vosotros, porque a veces tú estudias y está muy bien el estudio individual, pero cuando unís ideas y eso me ha encantado. Y sois geniales. Tú también, Marta. Realmente queremos mucho. Estos ejemplos. Y tú, Lina, ¿qué te llevas? Tuviste con nosotros tres capítulos, pero bueno, ¿qué te llevas de ello? Porque espero que haya sido una experiencia guay. Fue impresionante. La verdad es que me gustó mucho y me alegra estar en el último capítulo, cerrando, dar el final. Me llevo la experiencia. La verdad que nunca había hecho algo igual y siento que llena. O sea, cada cosita va sumando a la vida. Y también me gusta mucho el hecho de que estamos hablando de un mismo tema, pero cada uno tiene su punto de vista diferente. Eso es. Y me gusta escuchar la manera de pensar de las otras personas. Qué guay. También algo que va de la mano con lo que decía Helen, que es al ser humano se necesita estar recordándole las cosas. Claro. Y siento que Inverso la recuerda de una manera muy bonita. Es como no un latigazo, sino como el toque con una flor. Es muy delicado, pero realmente toca. Realmente da las ganas de seguir avanzando y seguir cambiando. Qué guay. Oye, pues muchas gracias, Lena. Muchas gracias por estar con nosotros. Está Suyai con nosotros. Ven, Suyai. Entra, entra. Ponte lo más cerca que puedas de Lina y dinos qué te llevas. Al micrófono, por favor. Lo que se lleve es aprender a utilizar el micrófono. Y abrir la cámara. Me girar el cuello. Pues es que yo comparto vuestra opinión porque al final llena un montón ver que jóvenes que creen en Dios y que compartís esa unidad de pensamiento, ¿sabes? Yo creo que me llena mucho el hecho de ver a gente como yo hablando de Dios, hablando de la palabra. Qué guay. Muchas gracias, Suyai. Y también agradecemos mucho a Daya, que no está aquí con nosotros, pero que estuvo con nosotros casi toda la temporada. Gracias a todo corazón y sabemos que también te llevas cosas muy guays y muy bonitas. Y, por cierto, y a ti. Sí, yo estoy aquí a pie de cañón, dirigiendo esto, mediando. Yo estoy muy contento. Muchas gracias también por invitarnos. Me llevo siempre, y sobre todo a vosotros, porque es una experiencia muy, muy guay, poder tener este espacio, ¿no? De poder compartir, de poder dar frescura, ¿no? En el Evangelio y poder seguir compartiendo, ¿no? Y que sobre todo más jóvenes sigan motivándose y decir, oye, no soy el único, ¿no? Como dice Suyai, que no soy el único, no soy el único que loco que piensa esto, donde quiera que esté. Gracias por vuestro tiempo, por vuestro ánimo y, de verdad, que yo me llevo vuestro cariño y vuestro esfuerzo que hacéis, que lo hacéis voluntario, lo hacéis con ganas y lo hacéis con todo el deseo y realmente es transformador. Muchas gracias de corazón. Así que, bueno, este inverso lo queremos hacer de forma diferente y queremos que tú participes, ¿vale? Hemos hecho que nos puedas enviar algunos vídeos respondiendo a los interioristas, las preguntas y demás. Así que no nos vas a ver respondiendo a nosotros en este inverso. Lamentablemente no nos verás a nosotros respondiendo, sino verás a personas de alrededor de todo el mundo compartiendo y sobre todo hablando de su pregunta. ¿Cuál fue su reflexión? Así que lo que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente cada uno de nosotros vamos a leer nuestra pregunta y daremos paso a que alguno de vosotros y vosotras pueda dar respuesta al interiorista, a las preguntas y demás. Así que seguramente lo vas a disfrutar un montón y seguramente te va a gustar. Así que, bueno, vamos a darle paso poco a poco a nuestros amigos y amigas de inverso que nos ven alrededor del mundo y porque nos encanta escucharlos. Nos encanta veros en comentarios, pero sobre todo veros en vídeo. Así que vamos a disfrutar un montón viendo vuestras respuestas. Así que tú misma, Helen, anuncia a tu amiga que nos ayudará. Pues el interiorista de esta semana se encuentra en Apocalipsis 22 del 6 al 7 y será una amiga de inverso la que lo haga y nos cuente lo que ha subrayado y cómo. Hola, mi nombre es Romina y soy de la iglesia de Villa Joyosa, que es una ciudad pequeñita que está en Alicante. Y hoy os traigo la sección de interioriza de la escuela sabática de inverso, donde vamos a reflexionar sobre los versículos 6 y 7 del capítulo 22 de Apocalipsis, que dice así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Bien, pues estos versículos, a ver, en primer lugar, como adventistas, son un poco como nuestro eslogan, ¿no? Es lo que nosotros deseamos, es la segunda venida de Jesús. De hecho, nuestro propio nombre lo dice. Entonces, es cierto que al principio pensaba, bueno, vale, es fácil, son versículos que los sabemos, los conocemos. Pero es curioso cuando paras a reflexionar palabra por palabra un versículo y todo lo que, todo el contenido y lo enriquecedor que es. Así que mirad, así es como yo lo he analizado, digamos. En color azul, que es estoy de acuerdo, he subrayado la parte de estas palabras son fieles y verdaderas. Lo he subrayado así, con estoy de acuerdo, porque obviamente estoy de acuerdo, claro. Lo que quiero decir es que siento que las palabras, no solamente de este versículo, sino las de toda la Biblia, son palabras inspiradas por Dios. Es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y a lo largo de la Biblia vas comprobando como esas promesas que Dios hace en el antiguo testamento, en el nuevo te lo cumple. O sea, no son mentiras, no son habladurías, no hay falsedad en ellas. Y aquí te lo dice, son verdaderas. Y eso es maravilloso. Entonces, nos da esperanza de que todo lo que Dios nos dice en estos mismos versículos va a seguir siendo así. No es nada nuevo, no va a cambiar su manera de comunicarse con nosotros. Si hasta ahora ha dicho la verdad, seguirá haciéndolo. Y por eso creo que tampoco el hecho de que esté al final del libro, de la Biblia, porque es el último capítulo de la Biblia, me parece maravilloso. Que es un poco como decirte todo esto, todo lo que he dicho hasta aquí, es cierto y va a suceder. Así que mantente fiel a ello. Y me encanta. Continuando, he subrayado la parte de para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A ver, lo he puesto en morado, que es un desafío, una promesa. Pero yo lo cambiaría a otro color. Por ejemplo, no sé, el marrón. Que creo que el marrón no lo utilizamos. Para poner me conforta. Porque nos dice que Dios no nos ha abandonado. No nos ha dejado a la espera sin nada. De venga ahora a saber cuánto tiempo. No. Dios sigue estando ahí. Y de hecho, para darnos esa paz y esa tranquilidad y para que estemos preparados, nos ha especificado cada cosa que va a suceder. Y eso es maravilloso. Eso nos muestra más cómo es Dios, cómo es su carácter de organizado, de amor por nosotros, que quiere que estemos tranquilos. Entonces, yo lo pondría en ese color marrón o el que queráis que sea me conforta. Porque es lo que yo siento escuchando esto. Dios nos ha contado lo que va a suceder. Estamos viendo que efectivamente es así. O sea que el final o más bien el inicio de la nueva etapa es algo que deseamos que suceda cuanto antes y así será porque Dios lo está dirigiendo. Y me parece maravilloso. Continuando ya el versículo 7, he puesto he aquí, vengo pronto, en verde. ¿Qué es? Me sorprende. Y a ver, me sorprende. Sí. ¿Por qué? Yo, bueno, cada uno los años que tenga y el tiempo que lleve. Pero yo tengo 24 años. Entonces, de esos 24 años, más o menos 20 años, llevo esperando a Jesús, creo yo. Supongamos unos 20 años. Y claro, para mí 20 años no es pronto. O sea, para mí 20 años ya se está atrasando bastante. Yo no espero 20 años por nada, ¿sabes? Pero sin embargo, por Jesús sí. Pero es que, claro, este punto de vista realmente es erróneo. Porque no es que yo esté esperando a Jesús. Es que realmente es Jesús el que está esperando por mí. Porque, claro, digo, sí, quiero que venga Jesús. Pero si te pones a analizarlo, ¿realmente estamos preparados para que venga? O sea, ojalá sí, ojalá a esta pregunta contestéis todos. Sí, sí, lo estoy. Amén. Ojalá sea así. Yo deseo estarlo y creo que es algo, un trabajo que debemos hacer continuamente. Porque es curioso cuando te pones en el lugar de que Jesús no está tardando por otros o Jesús no está tardando por él. Jesús es posible que esté tardando por mí. Entonces, si te pones en ese lugar, si te pones a ti en el punto de mira, creo que te hace reflexionar de otra manera sobre esto. Y ya, para terminar, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía en este libro, lo he subrayado de nuevo de morado, es un desafío o una promesa. Porque, un poco como Spiderman, todo poder conlleva una responsabilidad, pues es lo mismo, ¿no? Es maravilloso el saber que Dios está esperándonos para llenarnos de bendiciones. De hecho, ya lo hace aquí, pero lo que nos espera es mucho más grande. Y es genial. Pero, claro, esa gran promesa, que es maravillosa, conlleva un gran desafío, que es el guardar las palabras de la profecía de este libro. Y creo que, si lo pones en una lista de pros en contras o en una balanza, lo que nosotros tenemos que hacer es realmente minúsculo a comparación de todo lo que hace Dios por nosotros y todo lo que va a hacer Dios por nosotros. Entonces, no creo que para nada sea equitativo, pero eso es maravilloso porque eso es otra muestra más de lo mucho que nos ama Dios. Entonces, bueno, esta es mi reflexión. Espero que os haya gustado. No sé vosotros qué pensáis, pero ojalá en algún momento me lo podáis comentar. Y nada, saludos, besitos y si no nos vemos pronto, que nos veamos en la tierra prometida. A continuación, nuestro coleguita de inverso nos va a ayudar a responder a las preguntas de cómo será el gran conflicto y qué pasará después de ese milenio ahí arriba. Así que le damos paso. Hola, soy Lavi y soy de Castellón. ¿Cómo será el fin del gran conflicto? Pues, según el texto, el fin del gran conflicto vendrá marcado por la ejecución del juicio final sobre Satanás, sus demonios y todas aquellas personas que, pues al final, no van a ser salvas. ¿Y qué pasará después del milenio? Pues van a pasar varias cositas. Lo primero es que la Nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra junto con Dios y todas aquellas personas que, pues, sí que son salvas. Luego, todas aquellas personas que no son salvas, pues resucitarán. Y Satanás intentará, pues, engañarles una vez más, incitándoles a atacar la ciudad, diciéndoles que son muchísimos más y que van a poder conseguirlo. Entonces, ellos se preparan para ir a atacar la nueva ciudad y, súper confiados, lo que se encuentran es con su juicio final, en el que, pues, todas sus vidas de pecado al final, pues, quedan exhibidas y serán conscientes de todos los pecados que ellos han ido realizando y de todas aquellas veces que han rechazado la misericordia de Dios. Entonces, todas estas personas serán sentenciadas a la segunda y última muerte. Y un fuego caerá desde el cielo y, pues, limpiará toda la tierra junto con estas personas. ¿Y qué pasa con Satanás y sus ángeles? Pues, al final recibirán su castigo, poniendo fin a miles de años de terror y engaño. ¿Cómo termina el gran conflicto? Pues con la justicia de Dios, que se va a manifestar plenamente. Entonces, el pecado y Satanás ya no existirán y el gran conflicto habrá terminado para siempre. La segunda pregunta será para mi amiga de Inverso y es ¿cómo será nuestro nuevo hogar? Hola, soy Kessia y soy de la iglesia de Coruña y esta semana, leyendo la Escuela Sabática de Inverso, me fue planteada la siguiente pregunta. ¿Cómo será nuestro nuevo hogar? En la Biblia, en Apocalipsis 21, podemos leer que será una ciudad completamente nueva, con murallas enormes llenas de piedras preciosas. Y habrá puertas perladas. Y un río limpio y cristalino de vida eterna, que fluirá del mismísimo trono de Dios. Y el árbol de la vida, cuyo fruto sanará a todas las naciones. Parece una ciudad súper lujosa, la creme de la creme, a lo mejor para nosotros, pero sinceramente no me importa. Nada de eso se compara con la experiencia de estar en la presencia de Dios, de Jesús, de los ángeles. Nada de eso se compara con la experiencia de ser hecha nueva criatura, de ver la creación. Cuando Dios haga todo nuevo, no será solamente todo nuevo, sino que será como devolver el orden de las cosas. Devolver todo a como tendría que haber sido desde un principio, pero esta vez con el final feliz que siempre debió tener, aunque sin final. Veremos la creación. Veremos el comienzo sin tener que volver a él. Todo será nuevo y nosotros por fin seremos consolados y sanados. Ya no habrá sol o luna, porque Dios iluminará con su presencia. Tampoco habrá iglesia o templo. Dios será el templo y como siempre estaremos en él, siempre estaremos en el templo. A veces cuando parece que no sabes por qué haces las cosas o para qué, o qué sentido tienen ya, es cuando más tienes que recordar que merecerá la pena solo por lo que te está esperando. Y nuestra última pregunta, ¿por qué sabemos con certeza que Dios es amor? La va a responder nuestro amigo inverso. A continuación. Hola, soy Ruth, soy de Soria y estoy viviendo en el CAS. ¿Cómo sabemos con certeza que Dios es amor? Bueno, para empezar tenemos que saber que Dios no solo nos da amor o nos brinda un poco de su amor. La definición de Dios es amor. Dios tiene un amor infinito. De aquí hasta la luna ida y vuelta millones de veces. Y lo más curioso es que él vino a la tierra para demostrarnos, o sea, él dejó su trono ahí arriba, vino a esta tierra, mandó a su único hijo a esta tierra para demostrarnos en carne y hueso su amor. Para demostrarnos en carne y hueso el amor que él tiene por ti y por mí. Y luego encima murió por ti y por mí. Eso es la muestra de amor más grande que tenemos. Luego también en el pueblo de Israel, cuando les mandó que construyeran un tabernáculo para que él estuviese más cerca de nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él no te abandona en tus momentos de dificultad o en tus momentos donde estás en las tinieblas. Él va por ti y él te busca. Él tiene un amor incondicional hacia nosotros. No es como el amor humano, porque varias veces nosotros damos amor cuando lo recibimos. O tú me quieres, yo también. Tú me das esto, te quiero. Tú me das tal, te quiero. Pero es que Dios no es así. Dios te ama a pesar de las cosas que hagas. A pesar de haberte alejado de la iglesia, Dios te ama. A pesar de haberte ido por otro camino, Dios te sigue amando y Dios te va a amar por siempre porque somos sus hijos. Al estudiar la Biblia nosotros aprendemos más de él y nos podemos comunicar más con él. Y también obviamente orando, testificando de él. Eso nos hace estar más cerca. Y me gusta pensar que en el cielo va a haber amor eterno. No va a haber más tristeza ni dolor. Pero para llegar a ese cielo, a ese lugar eterno donde no reinará la maldad. Hay una lucha ahora mismo que no es como con pistolas, ni de sangre, ni carne. Es más bien un conflicto entre el bien y el mal. A mí me gusta mucho que allí Dios habitará entre nosotros, con nosotros. Así que si queremos llegar hasta allí, nosotros tenemos que elegir si estar con Dios, con el amor de Dios o estar con el enemigo. Pues que en este caso es Lucifer. No sé vosotros, chicos, pero a mí me ha encantado poder ver a tantas chicos y chicas alrededor del mundo que ven inverso, que participan y sobre todo que estaban emocionados por estar aquí. Lamentablemente muchos ya nos han puesto en los comentarios que quieren salir en inverso, pero bueno, quizás geográficamente estén en México, en Colombia, en algún país de Latinoamérica, en Estados Unidos, que no puedan estar con nosotros. Por eso se limita el territorio español. Si algún día venís de vacaciones y cuadra la fecha, oye, podéis venir a grabar con nosotros. Pero fue muy bonito poder verles y poder estar todos juntos en esta grabación y sobre todo que pudierais haber salido en inverso. Así que chicos, si queréis, vamos a terminar con los últimos tweets de esta temporada. Y también tenemos sorpresas porque son tweets de personas que nos han enviado a nosotros y les hemos pedido que nos envíen sus tweets. Así que los vamos a compartir. No serán nuestros tweets, sino serán tweets de amigos y amigas que nos han enviado. Así que los vamos a compartir y también los vamos a poner aquí en pantalla. Son los últimos. Qué triste, ¿no? Es un poco triste. Pero bueno, mirad, empiezo yo, ¿vale? Y bueno, es un poco curioso porque esta amiga amiga, bueno, es mi hermana. ¿Vale? Amiga también, amiga también. Le he pedido que envíe un tweet y aparte hemos estado hablando del tema. ¿Por qué digo esto? Porque aparte es como muy unido. Justo estábamos hablando mucho de este tema y cuando me pedí un tweet me dijo, no me conformo, yo quiero vivir para siempre. Y es que justo estábamos hablando de ese tema y por eso es que lo dijo. Así que gracias, Mera. Esmerar y Félix de México, aunque vive en España. Así que aquí está compartido. A ver los demás. Muy bien. Venga, pues mi tweet nos lo ha enviado nuestro amigo Juan Manuel Sánchez, ¿vale? Que dice lo siguiente. Dice, ¿qué privilegio será poder compartir y vivir una eternidad junto a Dios? Así que muchas gracias por él. Este tweet es de nuestro amigo Andrés Domínguez de Valencia y dice así, el día que lleguemos al cielo será un día glorioso. Podríamos abrazar a Jesús y vivir con él. Oye, qué bonito. Gracias. Precioso, me encanta. Me gusta muchísimo. ¿Y si tiene relación los tweets nuestros? Sí, sí. ¿Lina, Helen? ¿Quieres empezar tú? Vale. Dale, Lina. Este tweet nos lo ha enviado Lady Vanessa Collazos de Colombia y dice, nuestro corazón es el campo de batalla de esta guerra. Entrega tu corazón al único vencedor, Cristo Jesús. Oye, qué chuli, ¿eh? Bueno, le mandamos un saludo a nuestra amiga. Muchas gracias. Muy hermoso. Muy bueno, muy bueno. Helen, por último. El último tweet es de nuestra amiga Marta de Rumanía y dice así, eres todo lo que Dios quiere, ¿lo sabías? Oye, qué chuli, ¿eh? Otra camiseta, ¿eh? Sí, sí. No, ya próximamente hablamos con Sara y va, oye, una gorra, ¿eh? Josias ya tiene muchos. Ya no podéis dar mal, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo a los que nos han podido enviar un tweet y han podido estar nosotros, también los que han salido en vídeo. Agradecemos muchísimo el esfuerzo, el ánimo y sobre todo también agradecemos, queremos agradecer a ti que esta semana a semana con este proyecto, que le inviertes tiempo, que lo compartes, que nos ayudas, que nos pones aquí en los comentarios qué te gusta, qué no te gusta, cómo mejorar y sobre todo también tus impresiones, tus interiorizas, tus tweets y demás. Muchas gracias de todo corazón. Chicos, llegamos al final de la temporada. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por ser parte del equipo inverso. Ha sido un verdadero placer y un verdadero honor poder conoceros un poquito más, poder estar juntos y sobre todo alrededor del estudio de la palabra. Ojalá que esto lo podáis seguir replicando, que donde quiera que vayáis llevéis en corazón que sois equipo inverso y sobre todo que, bueno, que poco a poquito podamos seguir extendiendo la palabra a través de diferentes métodos creativos y qué guay que sea a través de inverso. Así que, de todo corazón, muchas, muchas gracias. Queremos agradecer también a Sara, que siempre está detrás de las cámaras. Muchas gracias, Sara, por estar de nuestro lado, por acompañarnos, por aguantarnos, por todo y porque eres una persona increíble, de verdad. Muchas gracias. También agradecemos a Víctor, que también está alrededor nuestro, que está subiendo los resúmenes, que está viendo formas en las cuales inverso puede llegar hasta ti. Así que, gracias de todo corazón, Víctor. Gracias también a Editorial Se Feliz por creer en nosotros, por darnos este espacio, por darnos este estudio y sobre todo también por hacer todo el trabajo para que esto pueda funcionar. Y por supuesto, gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España, que también invierte en sus jóvenes, que se anima, que apuesta por ellos y que nos da esos espacios para poder seguir adelante. Así que, gracias de todo corazón, gracias a ti y por supuesto, gracias a Dios que nos acompaña, que está con nosotros y que nos da la fortaleza semana a semana de seguir adelante. Le queremos dar inmensas gracias, inmensas gracias a ti que nos sigues apoyando y sobre todo porque seguirá semana a semana con nosotros. Vemos hasta el próximo verso con una nueva temporada la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias. Nos vemos. Chao.